Según el director nacional de NABOL, el próximo 14 de abril se realizará una inspección al aeropuerto Juan Azuruy de Padilla para revisar las condiciones en las que se encuentra este aeropuerto y generarán mesas técnicas para determinar si existen las condiciones para reanudar los vuelos comerciales como solicitaron varios sectores. Hemos tocado algunos puntos y específicamente este punto de la operatividad de lo que es el aeropuerto de Juan Azuruy de Padilla. Ahora, hemos quedado en lo siguiente de que vamos a generar mesas técnicas como corresponden para ver la factibilidad de dicho aeropuerto para que si está en condiciones o no realizar vuelos comerciales. Entonces, en la actualidad sí se puede realizar vuelos de aviación general, o sea, avionetas, esas cosas, pero vuelos comerciales aún no. Y esta inspección se lo va a hacer según la fecha que hemos acordado, el día jueves 14, ¿no? Que eso es lo que hemos quedado en relación a este punto para hacer la inspección en situ, en qué condiciones se encuentra en la actualidad de dicho aeropuerto, porque no olvidemos que en la actualidad está custodiado por la Fuerza Aérea Boliviana, ¿no? Nosotros como NABOL no tenemos ninguna tuición en dicho aeropuerto hoy en día, ¿no? No, por eso ese tema vamos a coordinar nosotros para poder hacer inversiones como Estado necesitamos que primero esté todos los terrenos a nombre de lo que es nuestro Estado, en este caso NABOL, ¿no? Pero en la actualidad no es así, está en nombre de la gobernación, que en el año 2016 se han suscrito un convenio para que la Fuerza Aérea Boliviana se pueda hacer cargo de dicho aeropuerto, ¿no? Y el custodio de dicho aeropuerto, llámese infraestructura, llámese pista, luces de pista, equipos de radioayudas y ayudas visuales, ¿no? Que tiene el aeropuerto, ¿no?